Buenas palomeros, aquí estamos con un nuevo vídeo, este vídeo lo quiero dedicar a lo que son como estáis algunos que estáis con la cría y bueno pues tenemos los problemas de que los palomos pisan a cagar diarrea, diarrea, agua, para que tenga este problema pues le va a interesar el vídeo. En primer lugar quiero decir que ya vamos saliendo un poquito del tema del COVID, ya vamos saliendo y ya pues los temas de los vídeos iré grabando menos vídeos porque con el tema del trabajo voy a tener menos tiempo y nada, quería dedicar este vídeo a en vez de estar volando palomos, enseñando mis palomos, vamos a lo que nos preocupa de verdad que es los problemas de los palomos. Creo que a todo el mundo le va a interesar más y sobre todo un problema que muchas veces nos vuelve locos, vale, entonces empiezan los pichones, nacen los pichones, los recuerdo que hemos ahí los huevos, vale, antes de que, 3 o 4 días antes de que salgan, para que la rotura sea mejor, y bueno, después cuando nacen los pichones, los padres o las nodrizas van bien, en ese momento van bien, pero cuando ya empiezan a encañonarse los pichones empezamos a ver la bandeja llena de agua, vale, entonces, vamos primero y nos informamos de que es lo que le puede pasar, empezamos a darle, vamos a darle, vamos a darle frágil, que es que, que vale para enfermedades, lo utiliza mucha gente, le damos frágil, vale, vemos que no se le quita, sigue igual, vale, sigue igual, seguimos con el mismo problema, nos pasamos a rodojir, le damos rodojir, sigue igual, sigue igual, vale, vamos al sitio donde nos puedan informar un poquito, nos dicen que tenemos que echarle para todas las enfermedades, para la cría, para estos, los otros, el ácido del agua, le damos el ácido del agua, vale, y seguimos con el mismo problema, la pantalla llena de agua, el problema no se le quita, vale, nos informan de que puede ser que tengan parásitos de tal y cual, bueno, esto lo voy a poner al revés para que no se vea la marca, para que no se vea la marca, a una vez que tenga problema, le damos para desparasitar y lo desparasitamos, y sigue el problema igual, seguimos con el mismo problema, Dicen de que cuando estamos criando los pichones, pues las parejas que están con los pichones pues le han criado un estrés, están en un estrés en ese momento, de que las palomas pues el mismo estrés tiene la diarrea, ¿como se le quita el estrés? le metemos vitamina, ¿vale? le metemos promotor L y aquí, ya para quitarle el problema, que no se lo hemos quitado hemos gastado un dineral, un dineral, seguimos con el mismo problema, ¿vale? seguimos con el mismo problema y nos acercamos a donde nos estáis informando, para arriba y para abajo y, venga, vamos, esos son las tricomonasis, porque como suelta mucho agua, en las cagas son muy aguas, tienen tricomonas, ¿vale? compramos, va la tricomonas, ¿vale? cada cajita de esta, cada producto de esto vale 20 pavos cada cosa, 25, por ahí en contra compramos tricomonas, le damos el tratamiento de tricomonas seguimos el mismo problema ya nos volvemos a la cabeza loca, ¿qué hacemos? pues bueno, vamos, esto es salmorela ya todo el mundo, salmorela tenemos salmorela, los bichones, todos cagando agua es salmorela, porque la salmorela no es solamente la cagada verde, ¿vale? es la cagada también agua también de muchas maneras se desarrolla la salmorela, como los retorsiones de cuello que mucha gente se cree que dice la pecha, la pecha vía la salmorela, cuando estamos a avanzar, da retorsiones de nervios mucha gente se cree que es la pecha vía, pero es salmorela, ¿vale? pero no es el problema que nosotros tenemos el problema que tenemos es que tenemos las bandejas llenas de agua líquida, ¿vale? le damos tratamiento de tricomonas terminamos el tratamiento y sigue igual vamos otra vez, nos informamos venga vamos a darle ahora para la salmorela compramos otra cajita otros 25 pavos le damos un tratamiento de salmorela terminamos el tratamiento las palomas siguen igual la bandeja es llena de agua ahora hablamos de que le hemos dado el fraí, el rodoí, el ácido en el agua hemos desparasitado estamos vitaminando estamos dando para tricomonas estamos dando para la salmorelosis y el problema está igual uff le ha dado mucho tratamiento le ha dado mucho tratamiento a la paloma la paloma tiene el estómago fatal hay que darle un recuperador porque la flora intestinal la tiene la tiene lista, ¿vale? le damos un recuperador natural para la flora intestinal un probiótico no enseño las marcas la vitamina sí porque en su momento es bueno y le damos un probiótico terminamos el tratamiento de probiótico y seguimos igual en todo este tiempo al final se ha criado el pichón retiramos el pichón y empiezan a cagar las palomas entonces, ¿qué es lo que ha pasado? que nos hemos hartado de gastar dinero y al final hemos estado todo el rato con el mismo problema tricomonas salmorelosi ¿esto es efectivo? si es efectivo es efectivo cuando los palomos están solos están solos en una jaula empieza a cagar a guau pues tricomonasi empieza a cagar a verde salmorela aunque la salmorela muchas veces la caga no es porque salga verde es salmorela muchas veces la hay las cagadas de varias maneras vale entonces tenemos ese problema pero cuando está el palomo solo si podemos decir esta enfermedad le damos esta fastidia y se le quita le damos las otras y se le quita cuando está el palomo solo pero cuando están criando no se le quita entonces en todo esto nos hemos gastado un dinero y seguimos teniendo el mismo problema vale ahora voy a dar yo mi opinión de como yo lo quito y lo que yo creo que es bueno pues voy a decir lo que lo que yo pienso vale como yo arreglo el problema vale lo podéis probar probarlo y me comentáis vale y me decís lo que como os ha ido vale yo lo he probado lo estoy haciendo y a mi me va bien bueno pues quitando todo esto que no hemos gastado un dineral vale voy a dar mi opinión de lo que yo creo que es el problema ese vale y bueno pues yo creo que no es ni es infección vale ni es tricomonaxi ni es samorella ni es de la fluente intestinalidad yo creo vale creo que la paloma pierde los niveles de agua corporales que tiene vale como suena eso pues eso suena de que la paloma se pega todos los días urguitando en el pico del bichón entonces está todo urguitando la paloma no controla si urguita más urguita menos hamburguita y se pega todo el día entonces los niveles corporales de agua los pierde vale entonces al perderlo la paloma lo que hace es como todo se da Sharpie Show lo que hace es bebe más agua y al bebe más agua pues urguita más y ya llega un momento que de tanta agua como un bebe pues empieza a cagar todo suelto eso es ya lo coge por vicio a bebe a bebe a bebe y también bebe porque al estado de al pichón tanta comida urguitándola empieza la paloma a deshidratarse dentro de ese problema cuando la paloma se empieza a deshidratar ya abre las puertas para el tema de bacterias que sí que ya puede entrar lo que son las enfermedades pero bueno yo como lo arreglo yo el problema vale es intentando de que los niveles de agua del cuerpo vale los niveles de agua corporales se le ajuste a la paloma para que vuelva otra vez a cagar bien y además también tiene una tiene una carencia de glucosa y esa carencia de glucosa también afloja mucho a la paloma vale pues entonces voy a decir una cosa muy sencilla una cosa que está ya probada que ya la he probado vale la tengo más que probar me va muy bien y os digo que lo hagáis y lo probéis ahora que está ahí con la penúltima cría y y vais a ver como la bandeja cuando vayáis a recoger la bandeja pues va a estar la bandeja pues con pelotita y no con esa bandeja chorreando de agua y con el problema de que las palomas casi ella es ya lo último de criar pichón incluso se queden tan endebles de que tenga problemas de que entre la enfermedad y una enfermedad en el palomar eso hay que cortarlo vale pues bueno pues esto todo lo tiramos todo no me ha servido para cortarlo y y voy a decir como lo he cortado como lo he hecho y lo bien que me ha ido bueno pues aquí estoy vamos a hacer esta poción este líquido que nos va a curar a las palomas y esto no es más que electrolitro vale un electrolitro pero natural vale ya hemos gastado mucho dinero en medicina en esto y lo otro nos va a servir vamos a hacer un electrolitro natural vale que funciona funciona muy bien muy bien vale para eso nos va a hacer falta medio limón vale bicarbonato sal y miel vale bueno pues las medidas que voy a decir lo voy a decir para una botella vale esta botella que es un litro y medio vamos a ponerle el nudito ahí va y lo vamos a poner aquí bueno pues vamos a echar primero la sal y el bicarbonato de sal echamos para un litro y medio lo que es la punta de sal vale las medidas tenéis que echar las que yo digo vale porque como echéis una cuchara de sal y una cuchara de bicarbonato los palomos se os van a poner a devolver y ese día no le van a dar de comer los pichones y vaya a tener problemas de que vaya a tener que darle de comer a los pichones de ustedes y ese día la paloma la va a pasar mal al otro día la caga duro es más rápido pero pero está mal vamos a ir suave vale entonces las medidas son estas una punta de sal la punta de bicarbonato vale bicarbonato el chorreón de un limón o sea de medio limón vale un chorreón bueno tampoco hace falta que coja ahí el medio limón y darle 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 ahí a sacarle todo el jugo un chorreón chorreón bueno vale hace falta que sea exactamente medio limón según un limón como sea de gordo lo que es un chorreón le mete un apretón y un chorreón estamos hablando para un litro y medio vale y la miel de miel le vamos a echar tres cucharadas vamos a hacer que se vea una dos y tres ahora cogemos lo llenamos de agua y así lo que es el resto que nos queda ahí de miel y eso pues se cae todo para dentro lo removemos voy a pasar esto a mi secretaria para que vaya echándole agua y bueno y ya lo llenamos es un líquido que le gustan mucho a los palomos porque está dulce la miel es un recuperador vale la sal hay niveles de sal que pierden los palomos los que necesitan las sales vale el limón ya sabéis los efectos del limón sirve también para desinfectar para todo pero sobre todo y el bicarbonato vale también y pero sobre todo es para que recupere los niveles de aguas corporales entonces se le quita lo que es el agua normal se le pone este agua y se le tiene ¿cuántos días se le tiene? pues mira se le tiene hasta que cague duro normalmente normalmente suele cagar duro a a los dos días ya está cagando duro ¿es lo tenéis que tener tres días? pues tres días cuando ya una vez que cague duro pues se le coge y se le retira ¿vale? le metemos aquí un meneíto a esto ¿lo ves? el color que se queda se queda un color un poquito opaco y la verdad que os va a quitar ese problema de que palomero ya con bastantes años en la palomería tiene ese problema y se gasta un dineral en medicina y bueno pues esta es la solución y bueno solamente tengo que decir que si te gusta lo que hago si te gusta mi canal de aprender yo enseño también mi palomo volar mi gusto mi línea de palomo lo que a mí me guste cada uno tiene un gusto ¿vale? pero mi canal va sobre todo en daros truquitos y decir de todas las cositas que sé y que me entero de que sean efectivas y si te gusta mi canal y quiere que siga este canal te tiene que suscribir porque veo mucha gente que ve mi canal y no se suscribe entonces si el canal quiere que siga porque te está sirviendo pues suscríbete es muy fácil suscribirte ¿vale? solamente viendo uno de mis vídeos ¿vale? ponemos uno de mis vídeos ¿vale? y aquí abajo donde pone suscríbete le das y una vez que le des ya estás suscrito cada vez que cuelga un vídeo pues te sonará el teléfono ¿vale? una campanita y podrás ver el vídeo no te perderás nunca los vídeos y entonces ayudarás a que siga este canal si te gusta ayúdalo porque es importante para seguir para adelante y nada espero que lo prueben que en dos días te da resultados no hay que esperar una semana ni hay que esperar muchos días ni llenarle de medicina al palomo de tantas cosas espero de que de que lo pruebe y que me conteste que me diga lo bien que te ha ido porque está más que probado y te va a quitar ese problema cuando están en pareja y están con pichones y nada solamente mando un saludo y a palomear y 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 Gracias por ver el video.